Está filmando, recién salió en noticias, este señor está filmando, dicen que en el lugar hay 79 casos, dice que su jefe le dijo filmar esto, pero no hay ningún caso y nos está mintiendo, acá está su cara. El mismo señor dijo que es mentira. El mismo señor dice que lo manda su jefe a decir que hay 79 casos en este lugar, acá en la esquina, que es un jardín, primeramente que es un jardín y en las noticias dicen que es para la gente que está en situación de calle. Es pura mentira lo que están haciendo, están manipulando con los medios de comunicación, con la tele. Allá se fue. Recién salió esto, estuvo grabando como varios minutos, grabando que acá hay COVID y es pura mentira. Este es el lugar, supuestamente recién salió en noticias, acá la calle Esmeralda, no se ve, pero Esmeralda y Marcelo Tealgar.